Un equipo científico internacional, en el que participan investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de La Laguna, ha hallado una galaxia espiral barrada análoga a la Vía Láctea en el Universo Temprano, cuando éste tenía sólo un 15% de su edad actual. El astrofísico tinerfeño Jairo Méndez Abreu ha sido coautor del estudio La Galaxia, denominada CERS 2-112. Es la más distante jamás observada y su existencia desafía el actual modelo de formación y evolución galáctica. El descubrimiento, realizado con datos del telescopio espacial James Webb, se publica en la revista Nature. Según explicaban hasta ayer, los modelos teóricos, las condiciones físicas y dinámicas del Universo primitivo no favorecen la formación de barras en las galaxias más jóvenes y distantes. Por ello, se pensaba que la estructura de las galaxias espirales como la Vía Láctea no se consolidaba hasta que el Universo tenía la mitad de su edad, que en la actualidad cuenta con 13.800 millones de años. Ahora, un equipo liderado por el Centro de Astrobiología ha descubierto una galaxia en el Universo Temprano que presenta una barra galáctica similar a la de la Vía Láctea. Las observaciones muestran una galaxia espiral barrada cuando el Universo tenía sólo 2.100 millones de años, lo que desafía el conocimiento previo sobre la formación de galaxias.